Hola que tal de nuevo amigos de Android SIS Ya estamos aquí de nuevo en la sección de aplicaciones Imprescindibles para Android Wear Con nuestro Motorola Moto 360 Y mi LG G2 Una combinación excepcional de smartphone Y variable Android o reloj inteligente Android Bien, vamos a ver A explicarles hoy una de las mejores aplicaciones que podemos encontrar En cuanto a nuestra ubicación o compartir nuestra ubicación Nos vamos a ir al Play Store como siempre Y vamos a instalar la aplicación totalmente gratuita Sin compras integradas ni nada por el estilo Que se llama ArrobaGear for Android Wear Una vez esté instalada Ya la vamos a tener disponible directamente En nuestro reloj variable Android Wear En este caso en el Moto 360 Donde vamos a poder saber en todo momento la ubicación que estamos Para abrirla simplemente tendremos que decir el comando OK Google Abrir, gir Vamos a repetir que he ido muy rápido Voy a bloquear el teléfono porque si no me saltará el comando en el teléfono también OK Google Abrir, gir Ahora parece que estoy desconectado Vamos a solucionando Vamos a solucionarlo rápidamente Voy a entrar en la aplicación Motorola Connect Pone que está conectado Y vamos a abrir Android Wear Para comprobar si estamos conectados Conectado Vamos a ver OK Google Abrir, gir Como veis ya se ha abierto la aplicación y nos sale la tarjetita Donde si la desplazamos hacia arriba nos pone nuestra ubicación exacta Las opciones que tiene la aplicación es desplazando O sea, haciendo un sweep Vamos a poder ver Por ejemplo Todos los detalles de nuestra ubicación Si volvemos a desplazar Vamos a ver la situación en el mapa Y si volvemos a desplazar de nuevo Vamos a hacer como una especie de zoom Para verlo más de cerca Para ver las intersecciones o los cruces O sea, que tenemos más cerca Volvemos a abrir la tarjetita Estamos en el zoom La siguiente opción que tendríamos sería la de notificaciones automáticas Y la última opción sería la de abrir mapa Que esto se nos abriría en nuestro smartphone Cosa que nos ayudaría Como veis ya se está abriendo Por ejemplo, para compartir nuestra ubicación de una manera sencilla Si clicamos aquí Levantamos la tarjeta Y ya podríamos compartir nuestra ubicación perfectamente Como veis El comando O sea, la última opción que nos quedaría sería descartar la tarjetita Desplazando A la inversa Como veis es muy fácil de entrar en la aplicación Simplemente diciendo Ok Google Ok Google Abrir, gir Otra vez aparece desconectado Parece ser que esta ROM que tengo instalada últimamente Me está dando algún pequeño problema Con la sincronización Acceso de conexión automático Perfecto Ya os digo que el teléfono O sea, el teléfono El Moto 360 Hice un vídeo De que costaba bastante los comandos de voz De reconocer que era muy rápida Que se abría la aplicación Google No muy rápida Y no nos daba tiempo a ver los comandos de voz Pero en esta última actualización Que en otro vídeo os explicaré Los comandos han mejorado muchísimo Estos problemas que tengo yo de conexión Son debidos a una ROM personalizada que he metido Al LG G2 Que parece ser Que no está muy fina En cuanto a la conexión con Android Wear Vamos a hacerlo de nuevo Ok Google Abrir, gir Como veis el comando ahora lo lee O sea, lo entiende mucho mejor que antes Y ya tenemos aquí Nuestra aplicación abierta Dándonos la ubicación exacta En todo momento de donde nos encontramos Con las opciones que os he dicho De zoom E incluso de recibir notificaciones automáticas O de abrir la aplicación directamente En el smartphone Para poder compartir La ubicación de una manera rápida Con nuestros Vamos con quien queramos Con nuestros amigos O si hemos quedado con alguien Rápidamente le damos a compartir Y podremos seleccionar Si la queremos compartir Por ejemplo con WhatsApp O con cualquier otra aplicación Bien, espero les haya gustado el vídeo Y ya os digo que esta es una aplicación Muy buena En cuanto para saber La ubicación exacta Donde nos encontramos E incluso compartirla Con nuestras amistades Gracias a todos Gracias por ver elを Gracias.